Perdón a la madre tierra de los suites de los macos. Vamos, vamos. ¿Dónde está el tambor? Allá está colgando en la pared de aquel lado. Al lado del horno. Desgranando mazorca para semillas. Qué bonito. Tráiganse las mazorcas, queremos verlo moverse. Ahí están las maracas en el altar. En el altar, acá en el arco. Sí. ¡Orco! ¡No! 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 Ranzo Alegría